¿Qué onda chingones? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Daniel Urrutia y bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, el día de hoy se va a armar una semana de workouts conmigo. Todos los ejercicios, todas las repeticiones, todos los sets, todos los tips, absolutamente todo para entrenar una semana conmigo. Espero les guste mucho. Si lo que quieren es saber de tips y todo ese tipo de cosas, quédense a ver el video porque yo sé que les va a encantar. Aparte de que obviamente hay un poquito de cotorreo aquí entre tú y yo, así que sin más preámbulos, vamos a darle. ¿Cómo están? Espero que estén extremadamente top. Que estén muy de huevos. Son como las 6 y media de la mañana. Y acostúmense porque toda esta semana vamos a ir a entrenar a esta hora. Ok, la primera sesión del día que tenemos es nuestro pool day. Pool significa píceps y espalda. Entonces esos son los dos grupos musculares que vamos a estar trabajando el día de hoy. Lo primero que hago al llegar en este día es empezar con estiramientos dinámicos. Los estiramientos dinámicos, a diferencia de los estiramientos convencionales, es que estos preparan al cuerpo para una sesión. Ok, entonces empezamos a calentar. Esta es mi manera de calentar, además de las series de aproximación que realizo también antes de comenzar. Aquí podemos ver que también hago un poquito de movilidad. Y este ejercicio en particular me ha ayudado muchísimo. Siento realmente el trabajo, además de que también estoy ayudando a mi cuerpo a empezar a moverse para empezar la sesión del día. El primer ejercicio que realizo son chin-ups. Decidí metir yo chin-ups al principio de mi workout porque antes los tenía al final. Y lo que pasa es que al final obviamente ya estás fatigado de toda la rutina que ya realizaste. Entonces por eso decidí meterlos al principio para poder rendir más óptimo. Y poder enfocarme en realmente sacar una push-up yo sola. Porque si se dan cuenta todavía las hago con ayuda, o sea asistidas. Entonces es lo primero que meto. Y lo realizo con un método de un-wrap. Que un-wrap es as many reps as possible. O sea, haz la mayor cantidad de repeticiones o rounds, o sea vueltas, en tiempo determinado. Entonces aquí hago la mayor cantidad de repeticiones que pueda durante 30 segundos. Esto que ven aquí me lo preguntan muchísimo y se llaman straps. Sirven para fortalecer el agarre y obviamente poder cargar más peso. Nuestro segundo ejercicio son lat pull-down close grip. Aquí hay varias variaciones de este ejercicio. Esta es la primera vez que hago este y la verdad es que me sentí más fuerte que en el convencional. Que es con la barra más abierta. Y bueno, aquí básicamente tienes que regresar a la posición y retraer y contraer las escápulas. Si se dan cuenta se separan y se contraen. Entonces eso es primordial. Además baja hacia la altura de la clavícula y los codos van siempre hacia abajo, no hacia atrás. Seguimos con una biserie. Aquí una rutina de espalda no puede ir sin ejercicios unilaterales. Además de que el chest supporter roll me ayuda muchísimo a aislar el trabajo. Ahorita en esta rutina en específico dejé a un lado el enfoque en bíceps. Porque el mes pasado estuve trabajando mucho en bíceps. Entonces en esta decidí meterlo un poco más leve. Obviamente sin dejarlo de trabajar, aunque el grupo muscular ya no sea mi enfoque. Pero aquí estamos haciendo incline curls. Y después nos vamos a pasar como finisher de esta rutina a cable curls real. Que si no han hecho cable curls en su rutina, háganlo. Acuérdense que el codo nunca se despega de tu cuerpo y nada más sube los antebrazos. Claro que sí, al final del workout de hoy nos toca hacer abs. Realmente no soy muy fan de hacer abdomen. Sino simplemente me enfoco en trabajar mi core. Para poder tener el core fortalecido y poder mejorar en la técnica en todos mis ejercicios. Finalizamos con el outfit del día. Saben que a mí me fascina enseñarle mis outfits. Entonces todos los detalles se los voy a dejar aquí y al igual que está en la descripción. ¡Muchos! Ok, venimos llegando al segundo día de esta semana de entreno. Hoy nos toca, no me acuerdo que nos toca, me toca legs fucking su quad. Vamos a probar qué tal me va. Pero bueno, vamos a darle. Me duelen ojete los brazos de ayer, pero mal, 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 pero... Volvemos con los estiramientos dinámicos. Les voy a explicar, aparte de que los estiramientos dinámicos preparan al cuerpo para antes de la sesión. Si ustedes se van a realizar cardio o ETC antes de su entrenamiento de pesas, lo que va a pasar es que van a fatigar a su cuerpo. Un buen calentamiento es aquel que no fatiga a su cuerpo, sino que simplemente nada más lo prepara para ser trabajado. Si realmente llegan a la sesión ya fatigados, lo que va a pasar es que no van a tener suficiente energía para poder rendir de la manera adecuada y levantar todo ese peso que queremos levantar en dichoso entrenamiento de fuerza. Vamos a empezar con front squats. Lo primero, tanto en front como en squat normal, es la respiración. La respiración es clave en todos estos ejercicios. Durante todo el movimiento vas a mantener el aire, además de que esto va a ayudar que nuestra cadera, bueno, que nuestra cadera y nuestro torso no se separen y eso propicia el butt wing. Y cuando subes, exhalas e inhalas. Es decir, que antes de comenzar el ejercicio, inhalas, sostienes y cuando subes, exhalas, ¿ok? Ahora, segundo punto. Va el movimiento, se pueden dar cuenta que parte de la cadera y después ya lleva la flexión de rodillas. Así debe de ser en todos los squats. Tienen que saber completamente que en front squat soy muy débil, más débil, hace mucho, no hago front squats, pero me siento mamadísimo. Hoy sí. En front squat existen dos agarres, el agarre cruzado y el agarre convencional. Este es el agarre convencional. El problema del agarre convencional es que no mucha gente lo puede hacer. La movilidad de muñecas que debes de hacer para poder mantener tu codo levantado a 90 grados. ¿Ok? Esto va a hacer que la barra se quede firme en la posición en tus hombros. Tanto el agarre cruzado como el agarre convencional va a depender de cada persona y cuál es el agarre que les funciona mejor a cada uno. Como estamos hablando de que necesitamos trabajar pierna completa, obviamente también nos toca un set tanto de glúteos como de femorales. Realmente casi siempre meto yo biseries para que el workout no se venga tan largo y podamos meter más volumen de entrenamiento mientras cumplimos con nuestros grupos musculares. Entonces por eso metí esta serie aquí. Lo que estamos haciendo es un one leg deadlift y este pops en smith squat. Realmente en smith squat puedes cargar más, se siente más el trabajo enfocado porque te estás sosteniendo una barra extra. Entonces aquí el banco está arriba porque de esta manera puedo tener yo más movilidad en el one leg deadlift. Acuérdense que se baja en el deadlift hasta donde tu movilidad te lo permite siempre con tu torso recto. En el step up el tip que les puedo dar es siempre la fase excéntrica que es cuando estamos bajando lo hagan en 3-4 segundos van a sentir el trabajo tan enfocado en glúteos que hasta se van a querer morir al día siguiente. Seguimos con leg press, les voy a enseñar la posición que es enfocada en quadriceps, es a la altura de sus hombros en la parte de abajo del incline leg press porque estamos aquí inclinados y ahí van a bajar, lo van a empezar a sentir completamente en quadriceps porque acuérdense que el leg press se puede enfocar en diferentes grupos musculares de las piernas. Adivinen a quién se le olvidé el lavador. Otro detalle que yo veo mucho cuando hacen leg press es que extienden completamente las rodillas y hay que proteger la articulación de la rodilla, entonces cuando suban dejen tantito flexionado su rodilla para protegerla y que puedan cargar más peso sin lesionarse. Por último tenemos el drop set, a mi me encanta meter el drop set más en extensión de quadriceps por el estímulo que me llevo, básicamente que es drop set es meter más volumen en menos tiempo y drop set es, por ejemplo, vamos a poner este caso, lo que estoy haciendo es, estoy haciendo mis repeticiones con un peso determinado, una repetición antes del fallo, o sea una repetición antes de ya no poder hacer más y hago mi drop set. Aquí el drop set es, ok, una vez que llegaste a tus repeticiones casi al fallo vas a descansar 10 segundos nada más y ahí vas a bajar el peso y vuelves a realizar la mayor cantidad de repeticiones que puedas llegando casi al fallo o puede ser que no, pero lo más ideal sí es casi llegar al fallo. Esto lo que nos va a dar es que no es tanto entrené y sin embargo nos estamos llevando un estímulo muy bueno, entonces lo que hago es, hago mi primer set normal y después hago mi último set con mi drop set. Por estar grabando se me olvidó. Hacer cubs cuando estábamos en la leg press, entonces sería mi serie con la leg press, pero como estaba concentrando grabando, se me olvidó, entonces ya lo hice al final. Ni modo, no importa, no pasa nada, sigue siendo lo mismo, entonces ahí está mi serie de calf races, ok, si no entrenamos panturrilla, como queremos que crezca. Música. 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 Ok, comenzamos con push ups, obviamente ya hice mis estiramientos dinámicos antes de comenzar, estamos haciendo arm wrap 30 y si se dan cuenta, obviamente no aguanto los 30 segundos haciendo push ups, entonces después ya me paso con push ups en las rodillas y luego series más adelante, me pongo a hacerlo con balón o etc. Música. Empezamos bench press con nuestras series de aproximación, quiero que vean el arco que se hace con mi espalda, esto hace que los hombros estén pegados completamente al banco, ayudando a proteger la articulación de los hombros y así evitando lesiones, además de que nos propicie más estabilidad y que podemos cargar más peso. Otro detalle que quiero que vean, otro detalle que quiero que vean es como los codos no bajan en un ángulo de 90, bajan como en un ángulo de 45 y bajan más o menos como a la altura del pecho. Música. Música. Comenzamos con push press, el push significa que nos ayuda a cargar más peso, aquí ya no les grabé las series posteriores pero aquí estoy calentando de igual manera, si se dan cuenta es como una mini flexión de rodillas para ayudarnos a subir y poder cargar más peso y bajamos en 3 segundos. Música. Ahora si ya nos pasamos a biseries y estamos haciendo dumbbell chest press y skull crusher que es de tríceps y de pecho, me gusta juntarlos porque están en el mismo banco, de ahí nos vamos a pasar a otra biserie pero en el cable que es frontal raises y face pull, face pull fíjense muy bien que jalen la cuerda hacia la altura de sus ojos y en frontal raises se inclinan tantito para que la cuerda si pase entre sus piernas. Música. Como finisher y a mi me fascina hacer battle ropes, real es el mejor finisher que pueden hacer, van a sentir como les arden completamente todos los brazos, me gusta mucho porque además eleva el ritmo cardíaco. Al final del workout hacemos apps, aquí ya yo ya estaba jugando a hacerle el de la cuerda y que era spiderman y así porque ya había acabado mis series y se me olvidó grabarles apps pero hago apps al final. Música. 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 Ay wey. Ay mi marchandito. Música. Música. De una vez aprovechando el espacio, ¿para qué sirve el cinturón que me pongo? Ok, el cinturón sirve para generar más presión intraabdominal. Ojo aquí, no es para reducir cintura, no es para pérdida de grasa, no es para nada de eso. Simplemente es para generar más presión intraabdominal y que mantengas tu core erguido y de esta manera protejas tu zona lumbar. Este se utiliza únicamente en ejercicios en los que sea una carga elevada para ti y que la espalda no tenga ningún soporte. Ok, esto simplemente para proteger obviamente la zona lumbar. Empezamos la sesión del día de hoy con nuestro warm up. De hecho es el warm up, les voy a dejar aquí el video para que lo vayan a hacer y lo ocupen en todos sus workouts. Pero la única diferencia aquí es que vamos a hacer adupciones. Yo he notado y lo metí y lo incorporé antes de hacer hip thrust porque yo he notado que cuando estoy haciendo hip thrust con cargas ya muy elevadas me cuesta trabajo sentirlo en los glúteos. Es simplemente para despertarlos, pero recuerdo, no tiene que fatigarlo. Ahora sí, vamos a comenzar con las series de aproximación. Y aquí, prepárense porque les grabé absolutamente todas las series de preparación que hice. Ok, ahora sí, las series de preparación funcionan, como su nombre lo dice, en progresar las cargas. Esto nada más para calentar y llegar a tu carga dependiendo de qué es lo que vas a estar trabajando. Por ejemplo, a mí en este caso a mí me toca estar casi cercano al fallo. O sea, entre REAR 3 estaba haciendo aquí. Entonces mi peso debe de llegar al REAR 3. Obviamente estamos hablando de que van a ser series progresivas, series de aproximación, que me van a ayudar a llegar a mi REAR 3. Más, no tienen que fatigarme en absolutamente nada. Simplemente tienen que preparar a mi cuerpo para la carga que voy a estar levantando el día de hoy. Aquí se dan cuenta que ya estoy en papa de sudor, entonces ahora sí se vienen las series buenas. Ok, el primer tip que les voy a dar es el banco. La altura del banco tiene que estar a una altura en el que todo su cuerpo esté al y no de 90 grados. Les repito, hip thrust es un puente. Entonces el puente tiene que estar recto porque si no, no se vería un puente. Ok, ahora su espalda tiene que ir a la altura de sus homóplatos en el banco. Su mirada siempre, siempre al frente. Piernas van alineadas junto con su cuerpo en una postura en donde ustedes estén cómodos. Aquí yo ya le empiezo a subir el peso porque realmente pues vi que no me costó mi... Este, no estaba llegando a mi rear 3, entonces le tuve que subir un poquito más el peso para poder llegar a mi rear 3. Es decir, 3 repeticiones en recámara. Antes de llegar al fallo muscular. Fíjense cómo estamos entrenando a las 7.40 de la mañana. O sea, yo nada más les quería grabar la hora. Pero otro dato es, fíjense el pad que uso. Aquí sí se puede usar el pad porque si no, la barra ya pesa demasiado y les va a las piernas. Ok, entonces el pad ayuda muchísimo más cuando estamos haciendo cargas elevadas. Ahora, si se dan cuenta, cuando bajo, baja mi cuerpo completo. No baja nada más mi cadera. Entonces está bajando mi torso completo. ¿Por qué? Porque por la respiración tengo mi torso y mi cadera juntos. Otro tip muy importante que les voy a dar es que si lo sienten en quadriceps, es decir, en la parte superior de la pierna, alejen sus pies tantitos. Y si lo sienten en los femorales o isquiotibiales, que es en la parte de abajo de su pierna, acerquen las piernas. Ok, entonces si lo sienten en quads, alejen y si lo sienten en femorales, acerquen. ¿Por qué? Porque lo tienen que sentir completamente en glúteos. Hipthro sí es estimulante de quadriceps también. Sí se tiene que sentir todo el trabajo en glúteos. Que quede clarísimo. ¿Qué quede? Que yo gané hipthro. Sí. Yo puedo perder eso. ¡Ay, sí! A ver, va. Dos. Tres. Nos estamos preparando para nuestro segundo ejercicio realmente. Aquí estoy haciendo deadlift. Este workout incorporé deadlift. De hecho tiene meses que no hago deadlift porque estuve haciendo suma deadlift y ese, pues digamos que más o menos lo llegué a perfeccionar. Acuérdense que para perfeccionar un ejercicio lo necesitan practicar múltiples veces. Y corregir y corregir y corregir, ¿ok? Entonces aquí estamos haciendo un deadlift. Realmente tienen que quitarse de la idea que es como un peso muerto romano. Porque el romano empieza desde arriba y el deadlift empieza desde abajo. Además de que el deadlift es como si quisieras hacer un leg press. O sea, como si quisieras empujar el piso desde abajo y subir y ya nada más lo tiras. Pero realmente como que a mí todavía no se me quita la idea de que es un peso romano. Realmente es mucha... El ejercicio, aparte de que es mucha prueba y error, también necesitas pensar cuando estás haciendo el movimiento. Pensar en lo que estás haciendo, concentrarte en lo que estás haciendo. En este canal amamos los complex sumo. No miden la perfección de ardor en las nalgas que se van a llevar de este ejercicio. Lo que van a hacer es extender su cadera y después de extenderla regresan y luego flexionan. O sea, es como si hicieran un romano de deadlift y después una flexión de rodillas. Nada más que aquí el detalle es que tienen la posición de las piernas abiertas como si fueran a hacer sumo. Entonces es sumo complex porque están haciendo dos ejercicios en uno. Y como están haciendo dos ejercicios en uno, es un ardor impresionante. Claro que sí, mis famosísimos torso Bulgarian split squat. Real, que de por sí ya los Bulgarian split squat son complejos. Ahora imagínense cuando tengan que rotar su torso. Realmente el tip que les puedo dar es que se posicionen desde abajo. ¿Vieron cómo me posicioné abajo? Y de ahí subí, ahí prácticamente ya estás a la altura de hacer los Bulgarian split squats. Ahora aquí yo lo estoy haciendo con enfoque en cuádricep. Porque volvemos a lo mismo, es la serie que me tocaba hacer, el enfoque en cuádricep. Y pues, realmente es mucha concentración. Y pensar en lo que estás haciendo. Eso ha sido todo por el video de hoy, chingones. Espero les haya gustado muchísimo, que se la hayan pasado muy cool. Aparte de que hayan aprendido que esto les diera de inspiración. Si no han hecho ejercicio, vayan a hacer ejercicio. Acuérdense que este video se los grabé con tips muy generales conforme yo iba viendo el video y lo iba editando. Si quieren algo más específico basado en evidencia científica, como el último video, que se los voy a dejar aquí arribita y como uno de los próximos videos que va a haber, que ya lo estoy preparando. Y es uno que me han pedido muchísimo. Entonces, si quieren un video basado en evidencia científica, déjenmelo saber en los comentarios. Y de paso, ¿qué tipo de video quieren ver? Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!